Vamos a ver, vamos a ver que lo quiero Esa gente puede ser maldita dinamita No, 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 no Creo que hay ya Hay un lago aquí entonces Aquí estamos en el laguito Ah, aquí está Luisera en esta vaina Ah No, no, no Otra maldita llave Vamos No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Esa foto de quién será Ah Estáis golpeando vueltas ahora El desbote Vamos a ver ¿Qué es ese ruido? Vamos a ver No 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 Pendejo Acepta el ruido para no usar para Muy bien Muy bien Tontaco Estaba en esta vaina aquí Otra maluvi No No Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar Muy listo, señor Oye, ¿tienes tabaco? Es malo para la salud Oh, bueno ¿Puedes desatarme? No Joder Otra vez, Zen ¿Quién eres? ¡No te muevas! ¡No te muevas! Aquí le lletan la vaina en la ibu Esto ahí se ve más realita Fin del capítulo, señores Fin del capítulo Fin del capítulo Ah, ok Ahí Pero bueno, ahí lo... Vamos gualeando en cosas diferentes Ahí Capítulo 2 BORDERO DEL SACRIFICIO BORDERO DEL SACRIFICIO Recibirás NUESTRO MÁS SAGRADO CUERPO ¿Esto empieza? Ahora... LOR SADLER Ohh, Lord Sending El buen giorno para allá ya que te llamas león no eres muy locuaz soy luis serra creo que tú y yo elegimos más lugar de vacaciones para allá te mueves me muevo muy diferente como lo tenía el original supongo que no es tu primera vez que has venido a buscar a alguien veamos será de ella señorita ¿la has visto? como él sabe ahora, ahora, vale, les voy a hablar de mover a una señorita moverla ¿a dónde? quién sabe pero luego los vi arrastrando a alguien a la iglesia mierda contigo te cuerdan ni pensas tú una gracia te juegas un jaja lo tiene wow increíble Una llave, la llave que apareció ahí.